Todavía recuerdo el momento en que te vi Algo me decía que no podría vivir sin ti Y desde aquel instante supe que debía ser mía Porque ya te conocía de esta vida o de otra vida Y porque no me queda duda de que existe una razón Para amarte como te amo Para amarte como hoy, ayer Y hoy, y cada vez que sale el sol Te entrego completito el corazón Está perfecto nuestro amor Mi amor Ayer y hoy Soy tuyo y tú lo sabes bien Me encanta recorrer toda tu piel Y despertar amándote Una vez, otra vez Y otra vez Y de verdad Esto es lo único que amé Acariciar tu cuerpo chiquitita Y otra vez, otra vez que sale el sol Y otra vez, otra vez que sale el sol Ayer y hoy Soy tuyo y tú lo sabes bien Y otra vez, otra vez que sale el sol Y otra vez que sale el sol Y otra vez que sale el sol